¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Luzma y hoy estamos lucidos haciendo gelatinas y por qué no hacer una panna cotta que es una deliciosa gelatina estilo italiano, súper cremosa, deliciosísima. Esta es la lista de ingredientes. Primero hidratamos la grenetina en media taza de agua moviendo con un tenedor, la dejamos reposar y nos vamos a pesar la crema. Agregamos una taza de leche fresca entera y también ponemos azúcar glas o impalpable como la conozcan, de preferencia que sea de esta para que quede muy rica, si no tienen pues entonces con azúcar blanca. Lo vamos a llevar a fuego bajito y vamos a estar moviendo con una palita muy suavemente sin hacer olitas para que se caliente y se vayan integrando tanto la crema como la leche y el azúcar. Cuando está casi a punto de hervir ya va a estar todo muy bien integrado. También vamos a tener nuestra grenetina perfectamente hidratada, inclusive se pone medio durita, no se preocupen, es normal. La vamos a aumentar a nuestra crema con leche calientita y la vamos a mover ya con el fuego apagado. Simplemente con el calor que tiene ahorita la crema va a ser suficiente para que se diluya la grenetina y no se preocupen si se va a cuajar, no tiene que hervir para cuajarse ni tampoco les va a quedar chiclosa si les llega a hervir. Una vez que está bien disuelta la grenetina en nuestra crema nos la llevamos a la mesa para agregarle el sabor. Yo le voy a poner vainilla sin color, pero si no tienen vainilla sin color pues le pueden agregar vainilla de la oscurita, lo único que pasa es que se oscurece la panacota y bueno a mí me gusta más que quede bien blanquita, lo más blanca posible y la vamos a estar moviendo hasta que se enfría y una vez fría pues ya la llevamos al molde, a las copas, a los vasitos. En esta ocasión la vamos a poner en estos vasitos porque la vamos a combinar con culi de fresa o salsa de fresa. Les voy a dejar el enlace en la receta de la caja de información para que la vean cómo la hacemos en casa. Pues esta panacota hay que sacarla del refrigerador más o menos una media hora antes de servirla y precisamente antes de servirla le ponemos la salsa. Y si quieren hacer alguna decoración, bueno se puede con el manguito de una cucharita, mojamos el mango de la cuchara y rayamos un poco el vasito bien pegaditas al cristal inclinando un poco la cucharita hacia adentro y va a penetrar nuestra salsa dejando diseños lindos o caprichosos. Ahí verán cómo la quieren servir con adornitos o sin adornitos. De cualquier modo les va a dar un postre estupendo, maravilloso para cualquier día de fiesta, San Valentín, Navidad, Año Nuevo, los cumpleaños, cualquier día de manteles largos que tengan en casa quedan estupendo con esta panacota. Si les gustó regálenos un me gusta, sus comentarios que nos encanta recibir, compartan este video con los amigos, con los familiares en su muro de Facebook, se les va a ver estupendo. Un abrazo, bye.